Hola, ¿qué tal? Hoy en nuestro martes de alimento hablaremos de una nueva línea de alimentos especializados para nuestras mascotas. Pero quiero recordarles que por favor no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales para que nos hagan alguna pregunta, algún tema en especial que queramos comentar o platicar aquí para ustedes en cuanto a información para sus mascotas, con todo gusto lo podemos agendar. Bueno, en nuestro día de martes de alimento hablaremos de dos líneas de alimento enfocadas al cuidado renal. Estas son la línea Birbach HPM y la línea Heals. Como sabrán ustedes, ahora nuestras mascotas cuentan ya con un alto grado de especialización en cuanto a la cuestión nutricional, tanto para alimento de nutrición normal como para de prescripción. En este caso, la línea Birbach presenta, tanto para perro como para gato, protección renal desde los estadios de iris que se le conoce como la enfermedad renal grado 1. Esto es importante saberlo porque este tipo de alimentos, tanto Heals como HPM, nos van a proveer de nutrientes esenciales, aparte de que por un lado van a tener menos cantidad de fósforo, que es muy importante cuando un paciente tiene problemas de enfermedad renal, ya que el fósforo o las altas cantidades o niveles de fósforo alto en la dieta son las que favorecen a que se acelere la enfermedad renal. No por eso, al estar estos alimentos enfocados a la nefroprotección, en este caso, se va a descuidar la cuestión nutricional. Todos los nuevos nutrientes se van a mantener dentro de los lineamientos de acuerdo a los requerimientos energéticos metabólicos de nuestra mascota. En el caso de HPM, una de las ventajas que tiene es que tiene unos compuestos que se le conocen como azuádicos, que secuestran los compuestos nitrogenados de la sangre, permitiendo que el animal deseche a través de la orina o del excremento estos compuestos nitrogenados para que no se siga intoxicando. Una de las ventajas que tiene Heals en este aspecto es que cuenta con producto húmedo para que se pueda mezclar junto con las croquetas, porque hay mascotas que no lo aceptan directamente seco. Recuerden, es muy importante a partir de los 5 años de edad a nuestras mascotas hacer la valoración de la función renal, porque la enfermedad renal se puede presentar en cualquier momento. Uno de cada 3 gatos va a ser enfermo renal en su vida y 3 de cada 10 perros van a ser enfermo renal en su vida. Con estas pruebas que tenemos aquí en Central Médica Veterinaria de Diagnóstico Precoz de la Enfermedad Renal, nos podemos adelantar 48 meses en gatos a que presente signología, tanto laboratorial como clínica, y 27 meses en perros a que presente problemas de signología laboratorial o signología clínica. Importante saberlo. Y recuerden, todos los martes tenemos un 10 por ciento de descuento en todas las líneas de alimentación en Central Médica Veterinaria, tanto en prescripción como de nutrición normal. ¡Buen día!